Allá estaba mi enemigo, tu miedo se roncidó Comentando cuando siga en el canto no sucedió Comentando a mi mamita, cantando con emoción Toma mi alegría, que me desviste en el bar Comentando a mi mamita, mi amor sí señor Comentando a mi mamita, cobertura 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!